En el aula magna de la PUCC de Ibarra, el pasado 16 de junio, el Departamento de Misiones Universitarias realizó una jornada de convivencia con los estudiantes de las materias de Jesucristo y la persona de hoy, 1 y 2. La idea es que les dé luz para seguir estudiando, seguir progresando, tener claras sus ideas, su caminar universitario también. Sabemos cómo son jóvenes, tienen situaciones familiares, personales, y todo este cúmulo de situaciones también en un momento dado ahogan la vida universitaria. En primera instancia se realizó una conferencia con la temática La Alegría y el Perdón, para posteriormente realizar un taller. Todos los contenidos que se tratan en estas convivencias también son reforzados en las aulas de clase por los docentes de las materias humanísticas. Sabemos que la persona es siempre la de Cristo, entonces por más que ahora en un momento dado se dé un tema, esto continúa prolongándose y fortaleciéndose en las aulas de clase. Constantemente la PUCESI genera espacios de reflexión, con el objetivo de acompañar y encaminar a los estudiantes de la casona universitaria para continuar y culminar sus estudios superiores. Está muy rápida, así que nos tiếcáis en el audio dalla chapter de la casona universitaria. Está bien bien, ya que se dan la piscina de ayuda. Gracias por ver el video.